A todos los venezolanos, en estas horas difíciles, nosotros hemos permitido que sean sin duda alguna las autoridades, son las autoridades las que les corresponde hacer las investigaciones, nos han llamado para que nosotros nos pongamos al frente de las investigaciones, que podamos estar allí revisando lo sucedido, nuestra respuesta ha sido que todavía nosotros no estamos en el gobierno, le corresponde al gobierno nacional, a las autoridades, pues todo el proceso de investigación que le corresponde a las autoridades locales, regionales, nosotros estamos ayudando desde donde podemos hacerlo, pero corresponde a las autoridades la atención de esta situación, y hemos estado, pues bueno, dejando que pasen las, han pasado ya casi, estamos hablando, fue la madrugada del día viernes, estamos hablando ya prácticamente 48 horas de esta situación, y bueno, hemos estado muy atentos a cualquier ayuda, a cualquier situación que nosotros podamos colaborar, y ahí lo queremos reiterar, emitimos un comunicado, hemos estado, hemos estado atentos, y nos ponemos a la orden de todas las autoridades, en aquella tarea que podamos ser útiles, que podamos ayudar, que podamos colaborar, cuenten con nosotros, todas las personas, porque de eso se trata, de que por encima de cualquier diferencia en lo político que podamos tener, tenemos que ocuparnos de resolver los problemas de nuestra Venezuela, y eso es muy importante, que quede claro, porque, mire, tiene que ser una tarea del próximo gobierno, la unión de todos los venezolanos, no abrir espacios, ni permitir que exista alguna rentija, que suene a que, bueno, que los venezolanos no nos podemos poner de acuerdo. Gracias.